No sé dónde estabas Pero te veía, te esperaba en silencio Déjame ser tu mitad Dime que nunca te irás Tú, como nadie más Lo que quise siempre Hasta la muerte solo tú Mi debilidad Lo que me hace fuerte Estoy a punto de llorar Te entrego mi vida Cuando me lo pidas Oh, tú, 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 tú No hace falta nada, ya no importa el tiempo Porque estoy enamorado, me alejaste del pasado Tú, como nadie más, lo que quise siempre Y hasta la muerte solo tú, mi debilidad Lo que me hace fuerte Estoy a punto de llorar, te entrego mi vida Cuando me lo pidas Tú, 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 tú Tú, 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 tú